De parte de nuestra familia y de todas las que componemos la Fundación Síndrome de Grave, queremos daros las gracias a todos los que formáis parte del Colegio de Albelda. Gracias por volver a colaborar con nosotros y compartir nuestro sueño, la cura del Síndrome de Grave. Gracias por celebrar el Día de la Paz con una carrera y querer así construir un mundo mejor para todos. Nosotros también nos unimos a vuestra iniciativa. Gracias equipo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.